Un espacio recóndito, escondido entre sombras. Expediciones reales y todo lo que concierne a lo desconocido. Códex, más allá del misterio. Y quédate a oscuras si te atreves. Esta noche vamos totalmente a ciegas. De hecho, un grupo de unos compañeros de Paranormal Experience nos han invitado a ir a un lugar que han visitado en diferentes ocasiones y hemos preferido que no nos dieran demasiada información. Bueno, nada, ninguna. Más que unas fotos y el hecho de que es un lugar de encuentro de algunos grupúsculos que hacen rituales. Aquí hay que pegar un salto. Hay como un metro y medio hacia el suelo. Pegaremos el salto. Vigila, Kiko. Hemos llegado a un patio interior. Todo el edificio nos va formando un cuadrángulo y en medio de un patio, unas escaleras que suben a otra parte, un gran portón que parece que queda afuera de la propiedad. Los compañeros aquí se han apostado. Bueno, que nos comenten, Gerard, ¿por qué os habéis quedado aquí esperándonos? Sí, estamos. Así que estamos esperando. Y empapándose ellos, principalmente ellos, empapándose un poco del sitio. A ver qué van notando. Tomando energía. Tomándole, como dice él. No, no estamos pasando la energía porque como somos la parte sensitiva nos estamos explicando un poquito de lo que estamos percibiendo en el sector y explicándome, Gerard, un poco de qué se trataba, cómo era la foto antigua para nosotros saber dónde está el taller, que me estaba diciendo el taller de trabajo, dónde estaba la gente y nosotros, que somos los intrusos, saber cómo llegar a ellos. Y tampoco faltarle respeto y que ellos también respeten el trabajo nuestro. No venimos a profanar su lugar. No puedes que interactúen contigo. Lo que hablábamos mientras cenábamos en la mesa, ¿no? ¿Cuál es el tema para mí más importante? Tratarlos con respeto para que ellos te traten igual a ti. No puedes ir de, bueno, yo estoy vivo, soy superior que tú porque estoy vivo, ¿no? Lo que ves ahora mismo aquí fuera, lo tuyo simplemente es un recipiente. Se puede romper, se puede herir, se puede morir, pero lo que importa es lo que hay dentro del recipiente. ¿Y ahora mismo sentís algo, presenciáis algo o de momento nada? De momento nada. De momento nada. A ver, yo evidentemente como ya he venido y ya me conocen, es diferente. ¿Y ya te conocen? Sí. Ya nada más entrar, he escuchado un hola por esa parte de ahí. Un hola. Un hola. De momento no sé quién es ni qué ha sido porque no he puesto mucha atención. Estaba más pendiente de intentar acabar de situarme. Pero en este caso, ¿no? La cosa es intentar llegar siempre con respeto. ¿Qué estamos haciendo con Boris? Entonces, intentando interactuar ahora mismo con el lugar y luego con las entidades que hayan dentro. Vale. Y la intención es que vosotros obtengáis un resultado de ello. Ojonudo. Entonces, ¿nos guiáis un poquito? Vamos a... El Gerard os guía y nosotros pues os seguimos. Venga. Les comentaba un poquito, aquí en nuestra espalda tenemos la parte más, digamos, de taller, que más de una cochera que está en el fondo. ¿Esto qué es? Estos son... parecen lápidas, pero esto es lo que se ponía antes en los puntos de carreteras. Ah, sí. Son... de la... de las comarcas o del tipo de carretera. Son señalizaciones, ¿no? Son señalizaciones antiguas que se veía... a tu vez son un trozo. Es que es curioso porque son... Eso es muy antiguo. Son trozos de mármol, la parte superior es como un arco. Sí, sí, ponen los nombres. Y parecen pequeñas lápidas, exacto. Sí, sí, sí. Realmente, si venimos nosotros y nuestra Gerard aquí... Sí, son lápidas. Decimos que son lápidas. Son lápidas que van a poner el nombre de los tres que venimos ahora. Sí, porque hay tres. El Kiko... No, pero se llaman igual. Sergio, Boris. Marimón. Marimón, pero aquí. Bueno, pero que te dé claro que es una broma, ¿cierto? Pero yo no veo Kiko por ningún lado, yo veo Boris, Sergio y Fermín. Ya vamos a ver. Chico, Tristán, ya bravo y tumultos. que hay Crunchを comprtschaft hockey en la posición normal. � 4. Porque o tiene que recuperar el alibón y concierto son. Y que las dudas son misiones. Fíjate que cambia el ambiente, ¿eh? Joder, a mí me ha cambiado cuando he entrado. Aquí. Aquí es un sitio... Pero ¿por qué? ¿Por qué puede ser? Aquí, aquí... Aquí ya nos contaron que se habían hecho eso. Hijas, rituales, cosas... ¿Justo aquí en este lugar? Sí, esta zona. Sí, por ejemplo, aquí es un sitio potente para hacer una. Hasta tienes para sentarte y todo. ¿Es una bruta, madera? No. ¿Dónde? Aquí, ahí. Parecen dos palos en forma de bruta, pero sí. Nosotros, cuando vinimos ya una de las primeras veces, ya no... Bueno, es que nos llevaron directamente aquí. Aquí y a uno de los comedores de arriba, que veremos a continuación, también es un sitio guapo, guapo. Pero concretamente, aquí. Por eso, sabrán más nuestros compañeros, a nivel sensitivo. También... Yo también. Mira, sí. Ah, vale. Sí, sí, sí. Me he cagado ahora, ¿eh? Sí, 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 sí. Y me fixo. Una puerta pasada, un viento. He visto el pájaro, he pensado que en el pájaro, pero claro, realmente el pájaro no hace eso, ¿no? No, porque... Tanto aire no te va a dar una corriente de... O sea, pues, lo que quiera que sea, o esto ha pasado para acá. ¿Se lo explicas tú, Jorge, que hemos pedido hace un poquito? Brutal, brutal. Ha sido increíble. ¿Os acordáis que estabais aquí de medio cachondeo? Estábamos aquí en la entrada de la puerta, estábamos hablando justamente de la cruz que se hace en medio, con el arco y tal, y entre ella y yo pasa, le digo, estoy sintiendo algo que viene, que me quite, lo estás sintiendo. Y al rato aparece el pájaro entre medio de los dos. Pasa entre medio de los dos y nos quedamos los dos así. Este es un buen augurio. Entra y pasa por encima del hijo de Gerard, por encima. Anteriormente ya no habíamos ido a la habitación que está adentro, para percibir todo lo que se siente realmente, y esa zona de esa habitación es muy, muy, pero muy fuerte. Y me quedé en un momento, pero en blanco. Silencia el ruido mental. Pero lo silencié, que me ha costado siempre hacerlo, porque estoy pendiente de lo que estáis hablando vosotros, pero en ese momento apagamos las luces y me quedé en el sector. Pero sentí estar solo, solo. ¿Pero qué habitación, la del armario? No, la habitación esta que está aquí. Esta. Esta. ¿Dónde está la cartera? Sí, donde está la cartera es la otra. Voy más delante. Las dos bodegas, digamos. Y sentir, sentir quedarte, pero que estaba solo, solo. No había nadie más, ni ruido vuestro, ni nadie. Cuando salimos, Catián me estaba esperando aquí, y estábamos hablando justo de este sector. Y cuando le digo, siento, hay alguien que me está mirando, me dice, sí, yo también lo estoy viendo, pero yo sentí que alguien me estaba... La diferencia, repito, que yo he visto la entidad que ha hecho así, lo ha rodeado a él. Claro, que ya me estaba diciendo, quédate quieto. Porque lo que dicen no lo conocen, no lo han visto nunca y no se han visto nunca. ¿Qué pasa? Que vienen, pues lo que harías normal en tu casa, cuando hay visita. Claro. Si no ha ido nunca, ¿qué haces tú? Ir a ver, a vigilar, o quiénes son. Tienes curiosidad, ¿cierto? Muchas gracias. Aparte hemos pedido que les diga, estos están de gachandeo y querían notar algo. ¿Uno de los dos? Una de dos. O les pasáis por al lado, o le tocáis la espalda. Vale, Kiko, ahora explica. Si me das permiso, cojo la cámara y grabamos tu reacción. ¿Te parece bien? Estaba en la puerta esa. Estaba ahí, en la puerta esta. ¿Vale? Aquí, justo en esto. Y he notado. Pero claramente, pero impresionante. Ha sido increíble. Ha sido brutal. Como una especie de huracán. No sé cómo explicarlo. Un ventilador. ¿Cómo un ventilador? Un ventilador. Un viento. Es que me ha hecho hasta... Fuertísimo. Increíble. Ha sido una pasada. Pero claro, acto seguido. Cuando he salido de mi asombro un poquito, he visto un pájaro y digo, bueno, ahora ha sido el pájaro. Pero claro, pensándolo, el pájaro no hace esa fuerza que me ha hecho a mí. Pero bueno, ¿ha sido en el momento que pasaba el pájaro o ha sido después? No, yo... No, no... Porque tú cuando has dicho lo de la ráfaga, el pájaro ya estaba cruzando. Bueno, yo he visto el pájaro y he pensado, pero realmente no ha sido el pájaro. O sea, ha sido un golpe de aire fuertísimo. Una ráfaga. Una ráfaga. Y ha entrado ahí dentro. Códex. Más allá del misterio. Bien, antes de comenzar hemos colocado dos detectores en movimiento. Uno en la entrada, el acceso a la bodega donde justo ahí Kiko Malder. Señor Malder ha recibido ese impacto, esa ráfaga. Buenas noches. Buenas noches. ¿Podréis decir el nombre de uno de los que estamos aquí presentes? No. ¿Podréis decir alguno de nuestros nombres? ¿Alguno de vosotros se ha acercado aquí Kiko? ¿Quieres acercarte al K2? ¿Quieres que lo lleve hasta aquí? La verdad que he escuchado K2. Sí, sí, por eso he dicho al K2. ¿Acercado? ¿Estás aquí ahora? ¿Cuántos faltan? ¿Quieres decirnos algo? ¿Aprovecha que estamos aquí ahora? Una cosita, una cosita. Una cosita, ¿habéis colocado otra vez los palos en forma de cruz? No. No. ¡Hostia! ¡Hostia! ¿Quieres que otra vez? ¡Fua! Pero si antes lo hemos desmontado. Sí, sí, lo hemos desmontado. Graba esto porque esto sí que es fuerte. ¡Hostia! Mira, eso no lo había visto. Y antes con el pie lo ha separado. Lo ha separado. Sí. Y aquí no me ha acercado, si me ha acercado solo ahí. Si recordáis, antes había unos palitos aquí en forma de cruz que no le hemos dado... Hostia, es que estoy temboroso y todo. No le hemos dado importancia y vuelven a estar colocados los palitos en forma de cruz. Es increíble. La Spirit ha querido que nos acercásemos aquí porque ha dicho Kados, la Spirit. Ha dicho acercaros aquí al Kados. Sí, estoy haciendo fotos, pero... Y antes uno de los dos o Kiko... Son dos palitos, ¿no? Sí, 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 mira. Para acá, para acá. Y los ha apartado con el pie. Sí, si lo has separado tú, ¿no? Sí, o uno de nosotros, sí. Se lo hemos separado porque pensábamos que era un pequeño crucifijo y hemos visto que eran dos palos y se han separado. Lo he separado yo, pero no eran esos dos palos. Era... Era nadie. No, sí, era nadie. No, no, era el palo ese pequeñito que hay ahí. Con otro. Era el blanco... Los dos blancos. A ver, los detramos. Sí, pero has desmontado el... Sí, lo he desmontado. Y ahora se ha formado otra vez. Eso no estaba. Y otra vez. Chupo. Bueno, seguimos. Seguimos. Vale. Encaja el Jack. Bueno, hemos encontrado lo que querías. ¿Qué cosas han pasado aquí que quieres mostrarnos? ¡Gracias! ¿Vosotros seguidme a hacer un momento ahí? No, por seguridad. Un segundo. Tengo que escuchar un golpe, por si las muestras. He puesto la alarma afuera, pero si había alguien o algo, se ha ido para arriba, pero para lo que comunica el otro lado. He puesto un sensor de movimiento en las escaleras, porque si alguien pasara, saltase. Pero sí, cuando ha dicho lo de cuidado dos veces, que he escuchado, ha sido cuando he escuchado como pum, 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 para arriba. Muy raro. Espero que, ya sea paranormal o un gato, perro o algo, pero que ha habido movimiento, sí. Sí, sí. Sí, porque cuando yo he subido las escaleras, lo que fuera, he escuchado que se alejaba. Pero muy raro, eh, no... Joder, muy normal no era. Vamos a parar en breve, chicos. Lo ponemos aquí. Vamos a hacer una prueba de aislamiento. Kiko se va a quedar en estas bodegas. Nos vamos a ir y nos vamos a estar en contacto con el walkie-talkie. Kiko, ¿me escuchas? Cambio. Te escucho, colega. Aquí estoy sentado, esperando. Esperando algún movimiento, alguna prueba, alguna historia. Sigo aquí. Lo que hay cosa, lo comento. Bueno, pues está allí tranquilo, en soledad. Se ha quedado sentado en una pequeña silla desplegable, chiquitita. Lleva la linterna y una lámpara, pero las ha apagado. De hecho, desde fuera, si encendiera las luces, lo veríamos. Lo veríamos a través de las ventanas. ¿Eso qué ha sido? Cambio. ¿Qué ha pasado? Una interferencia contundente de golpe. Ah, no ha sido tú, no me has tocado nada, ¿no? Cambio. Bueno, si estás aquí con todos los respetos, interactúa con Kiko. Interactúa con él. Dicen que una persona sola es más fácil que verla en grupo, él está solo. Interactúa levemente, sin asustarle. Pero si puedes hacer algo, incluso lo que quede plasmado con el walkie-talkie. ¿Se ha quedado alguna grabadora allí grabando? ¿Dentro? No, nada, la cámara, la cámara de vídeo, ¿no? La cámara de vídeo o la cámara de vídeo, pues sería, sería fantástico. Carretera y manta, todo en la mochila. Alcádiz sagrado, caballeros y templarios, o enigmas olvidados. Documentos, datos, que damos por ciertos, solo son legajos, que esconden secretos, de viejos misterios. Que siguen despiertos, que por revelarlo, perdemos el sueño. Una foto apagada, un ruido registrado, en la carta del pasado, del enclave abandonado. Desde María Magdalena, alcaliz sagrado. Caballeros y templarios, o enigmas olvidados. Más allá del misterio. Caballeros y templarios, o enigmas olvidados. Caballeros y templarios. Gracias por ver el video.